Vamos pues ¡Ay! Se detenta y sabías ¡Freya! ¡Una acechadora! ¡La acechadora! ¡No es Freya! Bueno, 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 pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Una centauro? ¡Qué tiestazo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, cálmate! ¡De verdad! ¡Suscríbete! ¡Justo lo que falta! Fimble, Boater, Freya, los saqueadores, Thor y Odin irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro. ¡Uff!